Se dice que se va a jugar en todas las ciudades, otro día se dice que se va a jugar en una zona. Hay que esperar, por ahora hay que prepararnos, hay que llegar de la mejor manera al primero de septiembre y bueno, de ahí en más, jugar donde toque. Estamos bien, nos sentimos bien físicamente, bien en la parte específica del puesto, así que bueno, contento con el trabajo que se está haciendo, contento de volver a sentirnos futbolistas, así que bueno, vamos bien. Nos llevan ventaja, nosotros estamos entrenando de forma individual, va a ser importante empezar cuanto antes grupalmente, así que bueno, esperamos que eso llegue pronto, que no es el aval y bueno, así prepararnos bien para la copa.